Bueno, Mauro, vamos a trabajar los ritmos, ¿sí? Vamos a arrancar trabajando el ritmo de troce, suavecito, así. Aplaudo el pasito y voy cortando despacito. Vamos, ¿eh? Por todos lados, por toda la casa. Frenos. Cuando dejo de aplaudir. Este ritmo, ¿se acuerdan que era? Muy rápido. Lo practico varias veces, ¿sí? Ahora vamos a hacer uno que era el galope, que era el caballo, ¿sí? Era. Dejo de aplaudir y freno. Y ahora, por último, vamos a practicar el salpicado, ¿sí? Era levantando las rodillas. ¿Bien? Y los brazos. Si levanto la rodilla de este lado, tengo que levantar el brazo del otro. ¿Sí? Así. Vamos. Y si dejaba de aplaudir, estas dos. Bueno, a ver con quién lo puedo jugar, estoy en casa, ¿eh? Practico mucho estos desplazamientos. Desplazamientos. Acuérdense de seguir el ritmo, ¿eh? Bueno, este juego trata de animales y cómo se desplazan, ¿sí? Y cómo caminan. Bueno, tenemos cuatro colores. El verde va a ser un loro. Voy a tener que ir volando, moviendo los brazos para arriba y para abajo, saltando, hasta el color verde y volver. El amarillo es una jirafa, bien alta. Tengo que ir como una jirafa, bien, bien, bien estirado y volver como una jirafa. El rojo, tengo que ir como un león, la melena colorada de un león, ¿sí? Voy en cuadrupedia alta, sin apoyar las rodillas y vuelvo. Y el azul, vamos a hacerlo como un pez. Vamos a ir como una ballena, en realidad no es un pez, es justamente la ballena. Vamos a ir nadando por el piso, ¿sí? Y volvemos. A ver, lo voy a mostrar. Al loro, ¿eh? Tengo que ir moviendo y saltando. Moviendo los brazos y saltando. Bien, las dos cosas a la vez. Ahora voy como una jirafa. Bien alto, en puntita de pies. Estirando los brazos, los brazos, los brazos, le doy la vuelta, le doy la vuelta y vuelvo. Bien, ahora tengo que ir como un león, en cuadrupedia. Doy la vuelta. Y vuelvo. Y por último, vamos a la ballena, nadando. Por el piso. Voy y vuelvo. Bien. A ver, ¿a quién se le ocurren otros colores y otros animales? Esperamos hacer fotos y videos, ¿eh? Mirá, Marito, lo que vamos a jugar ahora, mirá cómo vamos a jugar. Los mismos colores los voy a poner así, mirá. Como están ubicados acá. Yo voy a estar ubicado acá en el medio. Y alguien que nos ayude, un familiar, va a decir un color. Y yo voy a tener que ir a ese color de una forma. Por ejemplo, la primera en un pie. Vamos. Color rojo. Y vuelvo al medio. Ahora. Amarillo. Vuelvo al medio. Vuelvo al medio. Verde. Rápido. Rápido, 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 rápido. Lo vamos a hacer con dos pies. A ver cómo nos sale. Qué difícil. Color rojo. Color rojo. Color azul. Muy bien, amigos. También podemos hacer ranita. O también podemos hacer perrito. O también podemos hacer como serpiente. Ahí. Como serpiente voy a ir color. ¿Sí? Y puedo jugar con un montón de limalitos. Bueno. Y para terminar vamos a necesitar varias cosas. ¿Sí? Vamos a necesitar algo rígido, algo duro. ¿Sí? Como un palo de escoba. Un secador, puede ser en este caso. Una soga. Que sea blandita. Si no tengo soga, puedo agarrar un brusco. Que sea bien blandito. Entonces voy a jugar con alguien que me va a decir. ¿Sí? Me va a mostrar alguna de estas dos cosas. Si me muestra la soga, me tengo que relajar. Me van a poner bien flojito, bien flojito, bien flojito. Si me muestra esto así. Y me muestra el palo de escoba, lo tengo que darlo duro. Bien duro como un palo de escoba. ¿Sí? Pero esto va a ser rapidito. Lo vamos a hacer. Mirá. Va a estar así. Y me va a mostrar a los dos lados de las tres. Una soga. Un poco bien, 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 bien relajadito. Bien, bien, flojito. A ver, ahora. Ah, va a dar soga de vuelta. Flojito, 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 flojito. Up, frío. En secador. Viendo, 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 viendo. Me paro derecho. Los brazos se estiraron las piernas. Se estiraron. Me puedo poner bien estilo como un robot. ¿Sí? Flojito, 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 flojito. Duro. Flojito, 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 flojito. Duro. Flojito, flojito, flojito. ¿Sí? Y así voy a estar jugando tensión y relajación. ¿Sí? Y así voy a estar jugando tensión y relajación. Y así voy a estar jugando tensión y relajación y relajación.